Yo tengo cañaveral Tengo una banda de yuca Yo tengo cañaveral Tengo una banda de yuca Y los pollos del central Dicen que yo soy de azúcar Y los pollos del central Dicen que yo soy de azúcar Lo más barato por la madrugada Lo bueno se queda y lo malo se va Con esa me cocha también la maldad Lo bueno se queda y lo malo se va No te venga tanto brocha Porque yo no creo en guapo No te venga tanto brocha Porque yo no creo en guapo Porque si tú eres melcocha Yo soy champú de guarapo Porque si tú eres melcocha Yo soy champú de guarapo Con la madrugada Lo bueno se queda y lo malo se va Con esa me cocha también la maldad Lo bueno se queda y lo malo se va Yo soy guapo con los guapos Soy melcocha con los pollos Yo soy guapo con los guapos Soy melcocha con los pollos Porque si se dan de criollo Lo que yo tengo es guarapo Porque si se dan de criollo Lo que yo tengo es guarapo Lo más barato por la madrugada Lo bueno se queda y lo malo se va Con esa me cocha también la maldad Lo bueno se queda y lo malo se va Y mira como dice mami Que rico, hay nada más Toma guarapo por la madrugada Lo bueno se queda y lo malo se va Pero mira que rico y sabroso mi mami Está dulce de verdad Toma guarapo por la madrugada Lo bueno se queda y lo malo se va Todos los pollos del centro Le gusta mi guarapo Porque lo ponía a gozar Toma guarapo por la madrugada Lo bueno se queda y lo malo se va Yo te lo dije que lo bailaras temprano Por la mañana con tu tío, con tu mamá Toma guarapo por la madrugada Lo bueno se queda y lo malo se va Que rico, que rico y sabroso mi negra Vamos, 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 vamos a guarachar Toma guarapo por la madrugada Lo bueno se queda y lo malo se va Guaraguara pinta, guaraguara pinta Dulce como azúcar prieta Te va a gustar Que rico, que rico y sabroso mi guarapo Por la madrugada Pa' Venezuela y pa' Puerto Rico Por la madrugada Colombia y Panamá Por la madrugada Yo te lo traigo bien prequecito De mi coño verón Por la madrugada ¡Uy! Por la madrugada Por la madrugada Por la madrugada Por la madrugada Guaraguara Guaraguara, guaraguara, guarapito Por la madrugada Yo te lo dije que lo bailara bien sabrosito Por la madrugada Guaraguara, 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 que está bien rico Por la madrugada Por la madrugada Sabroso, fresquesito de mi cañavera Por la madrugada Me fui ¡Ejo la madrugada! ¡Ejo la madrugada! ¡Ejo la madrugada! ¡Ey!